Con este informe detallado, nosotros en un momento tras una conferencia de prensa vamos a demostrar que nosotros estamos actuando con total transparencia y lo que nosotros queremos beneficiar es a los damnificados, no a las personas que están dentro de una municipalidad. ¿Pero en algún momento un poco que se hizo alguna o hay malos entendidos respecto a la compra que también se hizo, alcalde, sobrevaloración en algunas cosas también de repente por ahí se deslizó? No, Gustavo, te repito, a veces hay especulaciones, que es importante que ustedes puedan colaborar que vengan y participen de estas reuniones importantísimas, el cual ya se demostró por ejemplo en una sesión ordinaria pasada también con los funcionarios, que todo está dentro de un marco porque tú sabes que hay que seguir procedimientos y que lógicamente no permitiría. Yo he enviado, por ejemplo, en dos oportunidades, el día de hoy he reiterado nuevamente al gerente municipal, al gerente de administración, al área de logística que no se permite una sobrevaloración en las compras, en las adquisiciones. Entonces en este sentido no habrá ninguna irregularidad. En el caso de que haya por debajo de la mesa, como se dice, definitivamente vamos a tomar acciones y por ello que los regidores, con la facultad que tienen, están solicitando este tipo de información. Alcalde, ¿satisfecho con la información expuesta el día de hoy? ¿Lo que se va a hacer la próxima semana, que es el sustento de lo que hoy se ha presentado? Bueno, en realidad no ha sido muy detallado, toda vez que se ha presentado muy rápido este pedido, pero se les ha dado un plazo más hasta una sesión ordinaria próxima para que se presente detalladamente, incluso acusando las actas de todo lo que se ha actuado y también con tomas fotográficas, videos. Y bueno, en este sentido vuelvo a recalcar, ya los regidores también han aprobado varias donaciones que han llegado por empresas de forma particular, no solamente por parte del Estado, porque también hemos recibido agua por parte del Estado y ha sido aprobado. Entonces que todo esté dentro de lo normal, que no hayan irregularidades, y sobre todo pues que se rinda cuenta al pueblo, ¿no? Quienes tienen que saber que nosotros como autoridades estamos actuando de la mejor manera. Alcalde, sin embargo, ¿hay que felicitar el accionar de la municipalidad que automáticamente pudo dar una respuesta ante estos desastres? Miren, en realidad nosotros hemos hecho un trabajo preventivo, con anticipación, gracias a Dios, y lo vamos a demostrar, ¿no? Con pruebas, con documentos en mano. Luego, en emergencia, hemos actuado también en una forma espontánea, ¿no? Organizándonos todos los funcionarios, incluso personas de la sociedad civil también que se sumaron a este trabajo. Ahora, si tú puedes darte una vuelta, por ejemplo, en las acequias, en Canal Pocoto, nuevamente está limpio, está descolmatado, le hemos dado dos metros de profundidad, le hemos dado un mejor ancho para que, en caso de que ocurra un incidente natural nuevo, pueda estar todo prevenido. Entonces, si estamos trabajando y estamos haciendo la limpieza pública, tú te vas a otras ciudades, aún persiste, ¿no? Nosotros ya estamos avanzando, no tenemos todos los recursos necesarios, con 100.000 soles, imagínate, cobertura, tantas necesidades, no podemos, pero sí tenemos la voluntad de poder trabajar de la mano con nuestra sociedad civil, con nuestros vecinos que también agarran su escoba, salen a las calles, limpian, y es la manera de decirle, pues, al Perú, que nosotros también podemos levantarnos de cualquier desastre natural. Y entonces, ¿de dónde se han sacado tantas máquinas que están trabajando en 9 diciembre? ¿Apoyo alcalde o muchos amigos tienen ustedes? Sí, en realidad, justamente, el gerente municipal mencionaba las empresas que se han hecho presentes, que han puesto su maquinaria a disposición y nosotros solamente estamos apoyando con combustible, los amigos justamente son para estos momentos importantes, no solamente para los buenos momentos y los difíciles también, tenemos que invocar, que gestionar, que tocarles la puerta, y se han hecho presentes, en este documento que ha presentado el gerente municipal detalla quienes están, como se dice, poniendo la camiseta y poniendo a disposición maquinaria, ojo, que no nos revierte gastos mayores solamente, reitero, del combustible correspondiente, que son un promedio de 3.5 a 4 galones por hora, ni siquiera decir que se están gastando 10, 20 galones por hora, todo está controlado. ¿Qué garantiza que las donaciones que se tienen todavía no se malogren o se desperdicien en algún momento, alcalde? Bueno, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, ahora son alimentos que estamos distribuyendo de forma permanente, hemos estado la semana pasada, por ejemplo, en las zonas altas de Coahillo, en Yesera, hemos estado en Uquira, mañana vamos a volver a Calango, vamos a estar en Coahillo, porque queremos que estas donaciones lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, y bueno, tenemos un tiempo prudente, un mes a mes y medio, de que estos alimentos puedan perecer, ¿no? Y la ropa, la ropa también la hemos estado distribuyendo, hemos seleccionado, porque lamentablemente hay ropa también que no tiene buenas condiciones, y lo que respecta al agua, el agua no tiene un vencimiento todavía de aquí a 3, 4 meses, así que vamos a seguir trabajando, y la garantía es que nosotros estamos entregando directamente, ¿no? Estamos haciendo firmar las altas, como lo hemos hecho la semana pasada también, con las tomas fotográficas, incluso, ¿no?, con la participación de algunas autoridades en cada localidad a la cual vamos, por ejemplo, puede ser el subprefecto, hemos trasladado también mucha donación con la subprefecta de la provincia de Cañete, que en ella ha estado como una fiscalizadora también, como representante del gobierno, representante del presidente de la República, determinando que nosotros estamos haciendo llegar bien la donación. Las inundaciones prácticamente ya están bajando, pero ahora hay un problema, que es el SICA, que estaría presentando ya en la vecina provincia de Chincha, estando muy cerca de nuestra provincia. ¿Qué medidas se van a adoptar? Sí, bueno, esta mañana nos hemos enterado que hay 33 ya personas afectadas en la provincia de Chincha, hasta ayer había, creo, 11, el día sábado había solamente 3, o sea, quiere decirme que en 2 o 3 días tenemos 33 casos en Chincha, es alarmante, pero nosotros desde un principio hemos tomado las medidas preventivas, sobre todo aquí en la municipalidad hace 3 semanas tuvimos una reunión con el director regional de salud, el doctor Palomo, con todo su equipo de gestión, el director de la red de salud Cañete Yauyos, el director de la red de Chilcamala, muchos funcionarios del área de salud, nosotros como funcionarios también estuvimos presentes, hicimos un trabajo preventivo, informando a la población a través de los medios de comunicación, volantes, acudiendo a muchas zonas, pues tratando de prever esta situación crítica. Luego, ya la semana pasada, nos enteramos que en ICA, en la región ICA, se estaba complicando la situación. Hemos tenido una reunión este sábado, el sábado pasado, hace 2 días exactamente, y hemos tomado nuevos acuerdos, uno hay que difundir más, porque el tema preventivo es mucho más importante que atacar el efecto, ¿no? Entonces estamos mandando, por parte de la municipalidad, ya hacer más volantes, un número de 50.000 en total que vamos a distribuir en diferentes zonas de la localidad. Por otro lado, en estos momentos, ya el doctor Palomo se coordinó el día sábado, se está fumigando en varias zonas, ¿no? En Miraflores, en Rumoración Santa Rosa, también en Vía del Carmen Sector 2, y vamos a fumigar muchas áreas, muchas áreas aquí, lo que queremos es pedirle a la población que nos pueda dar las facilidades para ingresar a su domicilio, ¿no? Esta mañana coordinamos también con el Coronel Torres, quien es el jefe de la IPOL, nos está poniendo efectivos a disposición, serenazgo, para que haya una mayor credibilidad y la gente confíe, porque a veces también el poblador no te abre la puerta porque tiene miedo y tiene temor. Entonces estamos trabajando de forma coordinada para que se pueda evitar y propagar en un momento, pues, este terrible mal como es el dengue y también, pues, la chiyuncuya, ¿no?, el zika, y que son por varios tipos de zancudos, ¿no? Nos explicaba el otro día el especialista, decía que antes normalmente los zancudos salían a partir de las 6 de la tarde, 7, ahora no, de día incluso, los zancudos están, pues, en los domicilios, en las áreas agrícolas, y tenemos que trabajar definitivamente para que se prevenga y ojalá que no tengamos ningún caso aquí en la provincia. ¿Cuándo se van a retirar definitivamente ya los postales que hay en muchas calles y avenidas? Inclusive en el centro, algunas instituciones financieras tienen todavía los postales y muchas calles también hay en las que están ocupando la vida pública. Sí, bueno, en realidad es una buena pregunta. Nosotros hemos querido retirar, pero algunas personas aún tienen un poquito de temor, entonces hemos querido por conveniente dejarlo para que las personas, pues, no crean que nosotros vamos a obligarlos a que retiren estos postales. Ya lo han dicho ustedes, ya se está teniendo las buenas noticias de que ya no está lloviendo, de que la naturaleza se está calmando, y esto es una buena sensación. Entonces en estos próximos días vamos a conversar también con los vecinos que nos permitan retirar estos postales. Como ya lo hemos hecho con una gran parte del 28 de julio, en la avenida Libertadores ya casi todo se ha retirado, hemos estado limpiando permanentemente. El día de hoy también han estado en algunas zonas de Benavides, vamos a estar por la red de los bomberos, retirando también la maleza, el polvo, la tierra que está en estas zonas aportadas. Alcalde, se han abierto las compuertas CELEXA el día de ayer en Mora de la Noche. ¿Usted ha tomado conocimiento? ¿Nuestro río está en peligro? ¿Estas aguas que han discurrido, lamentablemente, pareciera que podrían de repente tener algunas reacciones químicas que matarían la vida en el río Cañete? Bueno, en ese sentido, ya la Superfecta también tuvimos una comunicación en la mañana, tomó cartas en el asunto porque ella directamente tiene que ver esta situación. Me parece que el día de ayer ella se trasladó a la zona de CELEXA, a Capillucas, con la finalidad de prever esta situación. Es natural que ellos tengan que definitivamente desfogar el agua que ellos tienen acumulada, porque si no también podría tener peores problemas, pero siempre y cuando garanticen, como tú lo has dicho, Gustavo, que no tenga complicaciones para nuestro río. Tenemos especies que conservar y hay mucha gente que también consume el agua del río a través de un tratamiento. Así que vamos a coordinar ahora con la Superfecta a ver qué medidas se han tomado esta mañana. Ella estuvo en la ciudad de Lima, también en la prefectura de Lima, y está haciendo las coordinaciones pertinentes también para otras acciones. Así que, en este sentido, también quiero aprovechar para el día de hoy, recalcar que se ha recibido ya el apoyo de 85 efectivos policiales. En el recurso de la tarde iban a llegar los restantes. En total son 150. Felicitar al Coronel Torres, felicitar al Gobierno Central también, que nos está permitiendo tener estos efectivos que nos hacían falta, y podamos ya nosotros también trabajar permanentemente el patrullaje integrado, entre la policía, serenazgo, que las dependencias policiales tengan ya un mayor número de efectivos, que también las unidades que han sido entregadas por parte de la Municipalidad, por parte del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, tengan también los conductores adecuados, y podamos, repito, frenar un poco la inseguridad que tenemos en nuestra provincia. La Universidad Cañete está pidiendo una adenda para la presión de la sesión de uso de la Casa de la Cultura y puedan obtener el licenciamiento que tanto están esperando. ¿Cómo es, señor alcalde? Bueno, en realidad, para que se pueda conseguir la licenciatura por parte de la Universidad Cañete, es bastante amplia, ¿no? Son, creo, más de 40 requisitos que se les pide. Tengo conocimiento que ya están levantando muchos de ellos, pero uno de los principales era que se cuente con una instalación permanente aquí, en el distrito capital de la provincia, que es San Vicente. Entonces, nosotros, como municipalidad, y gracias a los regidores provinciales, también que aprobaron una adenda para otorgarles por seis años a la Universidad de Cañete las facilidades y que los alumnos sientan también que nosotros, como autoridades, estamos preocupados por el bienestar de ellos, por la educación cañetana, por la Universidad de Cañete. Y el día de hoy, justamente en la mañana, hemos firmado ya esta adenda, justamente con la comisión organizadora de la Universidad. Y, bueno, estoy seguro que esto va a ser de agrado de muchos padres de familia cañetanos, de muchos jóvenes que estudian en esta importante universidad y que también estamos muy, muy seguros que ellos van a lograr esta licenciatura que va a permitir, pues, que esta universidad tenga la calidad y el prestigio que debería tener cualquier universidad a lo largo de nuestro país, ¿no? Y, por otro lado, ya también se le otorgan facultades para que se pueda invertir el presupuesto que ellos tienen, se pueden hacer las instalaciones. Dentro de esta adenda que nosotros hemos firmado el día de hoy, también hay beneficios para la municipalidad. Vamos a poner un gimnasio por parte de la entidad, en este caso, la Universidad de Cañete. Van a hacer el mantenimiento de la Casa de la Cultura de forma permanente. El Coliseo de Nolo Fernández también de forma permanente. Vamos a tener capacitación por parte de la universidad. Vamos a tener a disposición una hectárea, ¿no?, para hacer allí un vivero municipal que es importante para conservar la naturaleza. Y otros aspectos importantísimos que no solamente, repito, benefician al alumno, sino también a la municipalidad y nosotros podamos brindar un mejor servicio a la comunidad. ¿Esta adenda incluye también el Coliseo de Nolo Fernández? No, lo que sí incluye es que nosotros tengamos que darle facilidades a los alumnos que puedan utilizar, no exclusivamente, ¿no?, que puedan utilizar cuando ellos tengan algún tipo de evento, alguna actividad deportiva, pero que también se ha incluido, reitero, mantenimiento del mismo por parte de la Universidad de Cañete, ¿no? Toda vez que a veces nosotros no podemos asumir todas las responsabilidades de mantenimiento y otros, así que es un trabajo también muy serio y responsable que se viene haciendo y que se ha plasmado a través de un documento, ¿no? Eso ya nadie lo puede mover, por el contrario, se está beneficiando a la universidad, se está beneficiando, educando, en este caso, los universitarios cayetanos y también la municipalidad, repito, como institución, que va a permitir brindar un mejor servicio a la comunidad entera. ¿El plazo de seis años es fijo o condicionado a que cuando la universidad tenga su local construido pueda devolverse el uso? Lo que pasa es que para que le puedan dar la licenciatura, ellos tienen que tener cosas concretas. Entonces nosotros lo que hemos dado es un plazo de seis años, porque se nos estaba pidiendo diez, hemos considerado seis años que son prudentes, ya la gestión que venga, ¿no? Después de nosotros también analizará y verá lo concerniente para seguir dándole las facilidades o no. Pero lo que sí queremos es que estos alumnos que hoy ya están en la Universidad de Cañete estudiando tengan todas las condiciones y las facilidades por parte de la municipalidad, ¿no? Estas instalaciones que tenemos están en buenas condiciones, son modernas, son buenas y les está sirviendo mucho para avanzar, sobre todo y no se puedan retrasar. Alcalá, han pasado 20 días y el puente Carita 1 se instala al puente Bailing. ¿No existe actualmente esta jurisdicción? Sí, justamente el día viernes estuvimos en la ciudad de Huacho. Acudimos a un evento de defensa civil por parte regional, COER, y también estuvimos en un evento de seguridad ciudadana justamente con el coronel Torres. Y allí, pues, pudimos conversar un momento con el ingeniero Nelson Chuy, en el cual le pedimos, por favor, que aceleren los procedimientos para que este puente sea rehabilitado, ¿no? De igual manera, como lo anunció en su momento el ministro de Transporte, nos han mencionado que tiene que bajar el caudal de Río para hacer un diagnóstico final y técnico y que nos permita determinar qué es lo que se va a hacer en este puente, ¿no? Si se va a reforzar la columna 1 o la 8, que están dañadas, o se tendrá que tumbar. Y, por otro lado, el puente Bailing, lamentablemente, no tiene el espacio para poder colocarlo. Esa fue la primera intención del ministro, pero cuando ellos vinieron, incluso trasladaron ya, las estructuras metálicas se percataron de que no había el espacio o el ancho correspondiente para poder instalar esta estructura y que nos sirva profesionalmente para el desplazamiento de las personas que vienen de estos sectores. Así que tendremos que esperar nada más y, bueno, y la paciencia, el caso a los vecinos, que vamos a seguir trabajando para mejorar los caminos, porque vemos, el otro día hemos pasado, ya nuevamente se han dañado, vamos a seguir reforzando, incluso con las señalizaciones para evitar algún incidente en la zona. Ahora, usted como accionista mayoritario de Mapa Teniente, ¿cómo evalúa la última junta de accionistas que se desarrolló hoy en Santa Cruz de Flores? Bueno, estuve presente, hay seis alcaldes, me parece, que acudieron. Importante porque se aprobó los estados financieros. Primero, vemos que se está mejorando en algunos aspectos que aún faltan, ¿no? Porque no puedo decir que ya todo está bien, que todo está en verde. Incluso como presidente, observé, por ejemplo, que tenemos que proyectarnos a tener un hidroyec, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que pedir a Cedapal. Y si Cedapal no tenía disponible, imagina que hubiésemos colapsado acá con nuestros sistemas de desagües. Dos, tenemos que tener cisternas también. Entonces, en estos momentos críticos, que lo vamos a vivir también en el año siguiente, tenemos que tener cisternas para poder dotar de agua a nuestros vecinos que son afectados o danificados. Y por otro lado, también se tiene que hacer una reestructuración en el tema de las instalaciones de los medidores, ¿no? Hay gente que sí se las ha instalado y otro que no se ha instalado, ¿no? A veces no sabemos conservar y cuidar el agua. Entonces, hay varias cosas que se han observado y se tiene que ir mejorando. Hay esa perspectiva, esa gana y voluntad, sobre todo, de los nuevos directores de Mapa, para poder mejorar esta institución que normalmente siempre ha terminado en rojo todos los encuentros. ¿Esto quiere decir que ustedes sigan brindando la confianza respectiva con el balance? En realidad, todos. Todos los que acudimos, los alcaldes, hemos aprobado los balances, los estados financieros. Y, bueno, la sana intención, repito, de darles esa premisa de que ellos sigan mejorando en todo aspecto.